Hola, yo soy Montaño y hago canciones. El proyecto de Montaño involucra crear canciones a partir de otras canciones, tanto de la tradición de canción mexicana como la influencia del folk tradicional de varios países, pero en realidad mi propuesta implica utilizar licencias libres en la producción, en la creación y en todo el proceso. Yo creo que no hay nada original realmente en el arte o en la música, sino es todo un remix, una hechura a partir del trabajo de otras personas. En lo particular creo que los trabajos creativos deben tener licencias más permisivas en un mundo como el de hoy, en el que los flujos de materiales y de compartición y de inspiración y de disfrute de los materiales creativos son mucho más libres, más abiertos y es ahí donde yo quiero transitar en el proyecto de Montaño. La historia detrás del bromuro de Bencilo es la historia de un enamoramiento en una manifestación en la Ciudad de México. El bromuro de Bencilo es el principal componente de gas lacrimógeno. Escuchen la canción y ahí se darán cuenta cómo todo adquiere sentido. En marcha vamos hacia la plaza Una muralla azul cierra la avenida Botas negras la democracia desplaza Unas latas riegan polvo blanquisco La mujer dormida se recuesta en el piso Madero el centro tardío de gravedad Avancen ha ordenado la autoridad Avancen ha ordenado la autoridad Promuro de Bencilo Promuro de Bencilo En las fosas, en las bocas, en los ojos, en los poros Pero tú Pero tú Pero tú A estas nubes no se las lleva el viento En ellas no hay ave ni avión Tan solo un cirro cúmulo de ardor Rabo de nube Rabo de nube dispara un extintor Rabo de nube dispara un extintor Y en medio de la nube apareció tu mirada Gritas mi nombre así de la nada Extraño momento para un reencuentro Correle me dices y me levantas Me jalas de un brazo y de la tira escapamos Te puedo pedir un favor Te puedo pedir un favor No me sueltes nunca, nunca mi amor No me sueltes nunca, nunca mi amor Promuro de bensilo, promuro de bensilo En las fosas, en las bocas, en los ojos, en los poros Pero tú, pero tú, pero tú Me levantaste Na-na-na, me levantaste Na-na-na, me levantaste Na-na-na, na-na-na, na-na-na Esta es otra canción de lucha Está dedicada a mis vecinas y vecinos Que luchamos por la recuperación de nuestro hogar Tras el sismo del 19 de septiembre de 2017 Que nos tuvimos que convertir en personas defensoras Del derecho a la vivienda Para poder recuperar nuestro patrimonio Hice esta canción hablando desde el corazón De la experiencia vivida Tanto el propio edad del sismo en el que nos convertimos en personas sin casa Fue complicado saberte que ese día Pues muchas personas estaban en el susto Fue una experiencia colectiva pavorosa Para los habitantes de la Ciudad de México Pero pues una pequeña parte Pero no por ello menos importante Nos vimos esa noche sin casa Entonces la canción habla de eso, de la resistencia Habla de la construcción De una lucha y de cómo De un montón de escombros tuvimos que resurgir Para pues recuperar nuestra vida Como la conocíamos antes del 19 de septiembre de 2017 De un montón de escombros de la Ciudad de México De un montón de escombros de la Ciudad de México Aquel instante del que no pudimos escapar Violenta la tierra, trastorno en el aire Que suspende el mirar Polvo de ladrillo soy Una red de cosas rotas Y es tarde y adónde voy Noche de miles sin casa Renunciamos a ser ruina Marcha y grita Marcha y grita Mi vecina Mejor canta Y no llores De las piedras Nacen flores Corazón de asamblea Puño erguido de abrazos Este rincón que habito No es casa Ten cuidado Ten cuidado Opresor La calzada está bloqueada La esperanza Renunciamos A ser ruina Marcha y grita Mi vecina Mejor canta Mejor canta Y no llores De las piedras Nacen flores Uh, nacen flores Uh, nacen flores Ye, 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 ye Finalmente en esta canción Que se llama Colibrí Retomo algunas de las creencias De los pueblos mesoamericanos En donde ellos pensaban Que las almas de las personas Regresaban a visitar A las personas vivas En forma de colibrí Esto es algo que Nació a partir de una reflexión En mi ventana Y la muerte de mi papá Entonces esto es una Combinación de esas cosas Eh, una historia Detrás de este Bello pensamiento Esta bella creencia Que existe en los pueblos De México En los que pensamos Que las personas Que nos amaron Regresan a visitarnos A nuestra ventana En forma de aves Es un vuelo Es un vuelo de libertad Y también es Una serie de metáforas En torno a los colibrí Es que son aves preciosas Y que existen en muchas partes Del mundo Esta canción es para ti, papá Colibrí ¿Dónde estás? Que te vas Así sin despedirte Colibrí ¿Dónde estás? Que te vas Algún suspiro has traído Colibril, ¿dónde estás? ¿Qué te vas? El viento no logra embestirte Supersónico Sian, pincelada de prisa Origami de hierba Hacia el lado va y ven Del otro lado papel De Witsilopochtli Un hijo Let me take you down Cause I'm going to Supersónico Sian Pincelada de prisa Origami de hierba Hacia el lado va y ven Del otro lado papel De Witsilopochtli Un hijo Colibril, ¿dónde estás? Que te vas Colibril, ¿dónde estás? Que te vas Colibril, ¿dónde estás? El video Colibril, ¿dónde estás? Gloriendo Pincelada de prisa Pincelada de prisa